Por primera vez y de forma simultánea, las tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Salamanca registraron altas concentraciones de dióxido de azufre por actividades de la termoeléctrica y la refinería M. Amor. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, acompañada del titular de la PAOT, Anselmo Conejo Cornejo, informaron que las exposiciones rebasan los 460.5 PBB partes por billón, siendo el límite de emisiones a una hora de 75 PBB. Estación Cruz Roja se registró 363.9 partes por billón a las 9 de la mañana. Estación Ativitas 460.5 partes por billón a las 8 de la mañana. Estación DIF con 275.7 PBB a las 9 de la mañana. Y bueno, pues todo este incremento de concentraciones, como ustedes bien lo saben, se ha presentado a partir del mes de febrero, pero quisiéramos compartirle en lo que va del mes de abril. El 5 de abril hemos tenido 157 partes por billón a las 12 de la noche. El 4 de abril, 136 partes por billón a las 6 de la mañana. El 3 de abril, 167 partes por billón a las 5 de la mañana. Y 209 partes por billón a las 8 de la mañana. Mientras que, bueno, pues también desde el 2 de abril tenemos 124 partes por billón a las 8 de la mañana. Las autoridades alertaron a la población a mantenerse informada en las fuentes oficiales, además de pedir a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones. Evitar hacer actividades al aire libre, mantener puertas cerradas y ventanas cerradas. Acudir al médico si presentan síntomas de afectaciones respiratorias o cardíacas. Otro de los riesgos latentes ante estos altos registros de dióxido de azufre es la lluvia ácida y la erosión de los suelos guanajuatenses. Lo que provoca es que los músculos que rodean los bronquios se contraen y dificultan la respiración. Por eso también es muy importante señalar las afectaciones que puedan estar generándose a la salud de todos los habitantes de esta cuenca atmosférica. De igual forma, cuando se combina el dióxido de azufre con agua, es decir, si se presentara lluvia, se produce ácido sulfídrico. Y este ácido lo que genera es la lluvia ácida. La lluvia ácida que puede tener serias afectaciones a la biodiversidad, es decir, tanto a flora como a fauna y también puede afectar generando erosión de suelo. Ortiz Mantilla explicó que han girado dos nuevos oficios, tres en total solicitando información y coordinación a las autoridades competentes para privilegiar la salud de los habitantes que se ven afectados ante las exposiciones que rebasan el límite de emisiones de 75 partes por billón. Es importante mencionar que las consecuencias que causa el inhalar dióxido de azufre en el aire para el ser humano son síntomas respiratorios similares a los presentados en casos de COVID-19. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.